Rechitlame en mi tristeza No era consecuente y yo sé que me has querido Cómo no quisiste a nadie, cómo no podrás querer Se dio el juego de arremante cuando vos pobres percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de Perseo Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta Los borracos del otario, los fugaz a la marchanda Cómo juega el gato manda con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te cruzaron los otarios y las amigas del camión En la milonga entre magnantes con sus locas tentaciones En donde triunfan y claudican milongeras pretensiones Se te han enterado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte en mano a mano quedado No me importa lo que has hecho, lo que has hecho y lo que harás Los favores recibidos, te debo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha mirado En la cuenta del otario que tenés se la cargar Mientras tanto, que tu triunfo, pobre triunfo pasajero Sea en una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamada tenga peso duradero Que te abracen las paradas con compadres y longueros Y que digan los muchachos, no seas una buena mujer Y mañana cuando seas fresco en el mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión